Hola, buenos días. Estamos en el municipio de Ulardula, en el Alpanadés, Cataluña, y aquí tenemos una cantera. Os voy a relatar por qué es importante esta cantera. Relaciones internacionales, chicos. De aquí han salido desde todas las épocas, desde el pretérito, los guerreros de Xi'an. De aquí salen directos para la China. Por eso hay tantos chinos en el puerto de Barcelona, porque los ponen en los contenedores y han ido saliendo, y los han ido enterrando, los han ido descubriendo, pero esto ya es el marketing. Pero el origen de los guerreros de Xi'an aquí. Ulardula, tú. Mira a quién lo iba a creer, ¿eh? Que a los catalanes no hace falta relaciones internacionales, que ya sabéis cómo está el tema, que está peludo, y así, pues bueno, vamos a ver qué pasa. O los guerreros, claro.